Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Bueno, estoy muy contento de poder traer esta aplicación por fin aquí a tu Android Que es la aplicación de KeyMobile Para quien no conozca KeyMobile es la mayor página web que contiene A mi parecer, tanto visualmente como contenido, etc Toda la base de datos de todos los terminales Android que hay Esto mola bastante, ¿por qué? Porque imagínate que quieres cambiar de terminal No sabes a qué terminal cambiar Y bueno, pues puedes hacerlo por rango de precios Puedes hacerlo por batería, puedes hacerlo calidad-precio Puedes hacerlo según el procesador que lleve El sensor incluso de la cámara que lleve O sea, es una virguería Yo le he echado muchas horas a esa página Cuando he querido cambiar de terminal Y siempre he ido buscando pues obviamente lo que más me interesaba Si te metías en la página web Entonces tú podías buscar un terminal Y decir, oye, pues yo tengo un LG G2 Que me gustaría cambiar a algo más o menos así equilibrado O incluso que tuviese el mismo sensor de la cámara Entonces tú directamente pinchabas en el sensor de la cámara Y te salía tú una lista con todos los posibles terminales que tienen ese sensor Eso mola bastante No sé si está en la versión de la aplicación porque le he echado un vistazo así por encima Pero sé de buena mano de que tiene muchísima información que puede ser muy útil a la hora de cambiar de un terminal La aplicación está totalmente gratuita en el Play Store Por cierto, no me pagan por el vídeo Sino que esta mañana lo vi que estaba anunciado No me acuerdo si fue por HTC Mania Por Twitter Y lo vi y dije Ostras, pues Es para traerle al canal Se llama aquí móvil la aplicación con K de kilo Y vais a ver la interfaz Pues bueno, que es muy sencilla Imaginaros que yo tengo Bueno, pues quiero cambiar de terminal Quiero irme a un rango de precio de unos 200 euros Y ya se encarga la aplicación de buscarte el terminal En este caso el que gana es el Redmi Note 7 ¿Por qué? Pues porque le dan un 9 Y porque el rango de precio que tienes varía Desde los 154, que imagino que será la versión de 3 GB Con la de 125, 200, que será imagino que la versión de 4 GB Bien, esto Perdón, de 6 GB ¿Qué pasa con esto? Que bueno, que es una ganga O sea, es un terminal que es una ganga Entonces tú, por ejemplo, dices Oye, pues Tengo curiosidad, voy a ver Cómo es el terminal Entonces aquí vais a ver Todas las especificaciones del terminal Desde todos los modelos Hasta la nota que le da aquí móvil La nota que le da a los usuarios Y, pues bueno Los datos más relevantes Son más vistosos Que uno tiene que tener en cuenta En este caso, pues bueno Que es una pantalla de 6.3 Full HD+, Que tiene un Snapdragon 660 6 GB de RAM Que para un terminal de gama media Pues oye 64 GB de ROM Bueno, pues aquí veis la altura y demás El grosor que tiene Que es 8,1 El peso son 186 gramos La cámara que trae, ¿vale? Incluso el sensor y demás La apertura focal La batería La puntuación que da Antutu O sea, y después ya Pues te puedes meter más aquí a fondo Y mirarlo absolutamente todo Esto, pues bueno También te puedes imprimir la maqueta Imaginaros que he tenido una impresora en casa Le das imprimir la maqueta La saca y te saca Lo que es en sí A tamaño real El diseño del terminal ¿Para qué? Bueno, pues si quieres diseñar funda Por ejemplo con Photoshop Una cosa que veo bastante útil Te compras una funda transparente Y haces un impreso por detrás Esto se hacía mucho antes Con el Redmi Note 3 Pro Bien, o el LG G2 también ¿Qué más? Pues por ejemplo También es pues Los colores que trae Ya os digo El tipo de pantalla La densidad Todo Fotos del terminal Muy importante Bueno, no he dicho por aquí Pero estaban los colores En los cuales han salido Negro, azul y rojo Pues bueno Te vas por aquí Y vas mirando absolutamente todo ¿No? Pues la CPU que tiene La frecuencia del reloj Todo Absolutamente todo En la versión de la página web Había una cosa que me gustaba bastante Y es que podías darle al sensor No sé si aquí lo tendrá Vamos a probarlo ¿Vale? Aquí sé que el sensor Es un S5K GM1 Etcétera, etcétera Y si pulsabas en la página web Te decía otros teléfonos Con ese sensor Ha hecho el amago de buscarlo No sé si se está quedando conmigo O lo buscará O no lo busca Ah, vale Lo está buscando Y te dice que Terminales con ese sensor Pues oye Pues evidentemente Tienes el Xiaomi Redmi Note 7 Y tienes el Meizu Note 9 Y tienes Bueno, pues ya vas buscando Pues los que te interesen En este caso Pues el sensor No va a que lo comparte Con el Note 9 Bien, y es que os digo Que es una pasada Porque aparte ya Evidentemente de eso Tienes otras opciones En la aplicación Que es para comparar Terminales Le das a herramienta Le das a comparar móviles Y aquí vos vas a buscar Lo que tú quieras Por ejemplo Redmi Note 5 Pro Vamos a esperar que busque Vamos a quitar el Pro Porque muchas veces Cuando pones Pro No sale 5 Salud de la hora Pro Estupendo Y aquí vamos a poner El Redmi Note 7 Por ejemplo El Pro este también Y le vamos a comparar Entonces Cuando le damos Evidentemente pues Tienes que esperar A que cargue Me hubiera gustado Que saliese una pequeña barrita Para informarte De que está cargando Porque muchas veces Te pones nervioso Y no sabes si está cargando O no está cargando Y ahora ya vas jugando Con las dos flechas de aquí Que está un poco transparente No sé si se verán Pero vas diciendo Oye pues A ver Que te digo yo Me voy a fijar en el procesador Que procesador tiene uno Y que procesador tiene otro Vale pues Uno tiene el 636 Que es el del Redmi Note 5 Y el otro tiene el 675 Y ya vas jugando tú Con cambio, cambio Cambio, cambio Cambio, cambio Y vas viendo si te interesa Uno u otro En que cambia Luego pues ya os digo Es que está muy Muy completa la aplicación A mi es que me encanta Porque es que Le he echado Ya digo muchísimas horas Y me mola bastante Luego como os digo Tenéis siempre la posibilidad De ver la calidad-precio Los más vendidos Los más rebajados El rendimiento Más barato Los más caros Los más deseados Los que más batería tienen Vamos a probar de batería A ver cuál sale Y sale el NJC Power Max Que este no es Este no sé si es el que salió Hace poco Con 18.000 amperios Bueno El caso es que Siempre te va a indicar Los que más tienen Los que más están Clasificado para eso Así que yo lo veo Súper útil Y evidentemente Este puedes registrar En la aplicación Puedes comentar Con los usuarios Y demás Y Y Mola en ese sentido Bastante Ya os digo porque Te puedes enterar muchísimo De estas cositas Oye pues quiere un terminal Tal Incluso de los chollos Que estás viendo ahora La página Que imagino que serán Los afiliados de ellos Para poder utilizar Los cupones Usa el cupón de descuento Tal Y consigues Vale Que imagino que de esto Entre comillas Vivirá aquí móvil A la hora de De mantener la aplicación Y demás De los descuentos Y demás Así que es una aplicación Súper mega Hiper útil Que ya ha llegado aquí Ha llegado Pues A Android Yo lo he visto en Twitter Y cuando lo he visto Digo Bah Esto tengo que arreglar El canal Si o si Porque ya os digo que Me he metido en el Play Store Por si había alguna Más o menos Que fuese igual Y nada nada Olvidaros Lo tenéis por marca Ya os digo también pues Por Top Antutu Populares Deseados Incluso tenemos un apartado De tablets Que no lo he dicho Incluso lo mismo Vale Más rebajado Rendimiento Tal y tal Para que veáis O sea Para que veáis El potencial que tiene De tanta información Que tiene Y lo bien que está hecho Se afiliaron Con HTC Mania Y si entras En cada sección De HTC Mania Que es una página De terminales Donde sale la ROM Y todo el rollo Te vas a encontrar En el cabecero Siempre De cada Terminal Pues una pequeña Especificación Del terminal Que es lo que estáis viendo Siempre arriba Lo que he enseñado antes Para que lo tengáis a mano O sea Para que imaginaros Lo que ayuda a la página En ese sentido Así que Pues yo creo que no No puedo decir Absolutamente más nada Y así que es verdad Que tiene otras secciones Que bueno Vosotros podéis ir probando Y demás Pero para mí Lo principal Ha llegado Que es ver Todas las características De un terminal Y decir Oye Pues me quiero comprar Un terminal De lo que sea Y ya tú vas Toqueteando y mirando O sea Una aplicación súper útil Te pongo 200 euros Como te pongo 400 O sea Ya tú miras Por ejemplo Los top ventas Ahora mismo Pues evidentemente Es el Redmi Note 7 Que acaba de salir El Pocophone F1 El Xiaomi Mi 9 El Mi 8 Lite El Mi 8 La versión global Y si os fijáis Entre comillas En casi todos Siempre sale El Redmi Note 7 Que acaba de salir Y nuestro queridísimo Redmi Note 5 Que top Lo tengo tuve Y hasta aquí El Redmi Note 5 El 4 El 3 Que también lo tuve yo Y bueno Pues una lista completa Así que bueno Yo creo que no puedo deciros más nada Descargaros la aplicación Que es muy muy útil Está muy muy bien Y bueno Ya cada uno decide luego En función de si quiere utilizar El cupón para comprar Ese terminal O quiere comprarlo por otra vía O lo que sea Pero lo principal Que es la base de datos De todos los terminales Lo tenéis aquí En la mano En vuestro móvil Y ya os digo Podéis ayudar a cualquier familiar Oye pues yo estoy Intentando buscar Un móvil con tal Especificaciones O incluso puedes hacerlo En plan Oye que tenga esto Que tenga lo otro Y está súper Súper mega Hiper bien La verdad Eso es una cosa Por ejemplo No sé si Por lo menos la página web Podía marcar Que es lo que quería Que tuviese cada terminal No sé si ha llegado aquí O si tú lo buscas aquí Con según que filtros No Creo que no Creo que en la página Si se podía No sé si habrá algún apartado O algo En el cual tú por ejemplo Decías Oye pues yo quiero que tenga 6.2 de pantalla Quiero que tenga tal Y entonces Según las especificaciones Que vayas metiendo En el terminal Te vas buscando Una posible búsqueda A otra Pero vamos Ya te digo de sobra Que si quieres Ir a lo que más soporte tenga A lo que más se está llevando A lo más vendido Etcétera Véngate en los apartados Obviamente Que ya te estaba poniendo Aquí arriba Le das a más vendido A calidad-precio O sea por ejemplo El terminal de calidad-precio Imagino que será el Redmi Note 7 Si no me equivoco Mi Mix One Plus El P20 Pro Xiaomi Mi 9 Mi 8 Ah bueno Imagino que está buscando Los Ciudad Malta Imagino si no me equivoco Calidad-precio Los más vendidos Por ejemplo Aquí sintiendo que saldrá El Redmi Note 7 Entonces ya os digo Que queréis ir a lo seguro Le dais a la sección Que queráis Oye yo quiero determinar Qué más se está llevando Ahora mismo Que sea más potente Tal y cual Y ya está Y ya pues Como digo Ya decides Si quieres comprarlo A través de KeyMobile Que no importaría Si la página es de FIAR Vea si por ejemplo Libres Plaza Amazon o lo que sea Tú metes el código Ahí os se ganarán Un porcentaje seguramente Pero bueno Has contribuido Ya que tampoco Te está haciendo publicidad O sea que Qué más queremos En ese sentido Así que nada chicos Darles las gracias A KeyMobile Obviamente Por traer la aplicación Aquí a A Android Porque hacía Muchísima falta Y bueno Ya le vais echando Vosotros un vistazo Y me decís Qué tal Así que nada chicos Espero que os haya gustado La aplicación Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!